Me encuentro en el Cantón El Triunfo y esta es la calle Cacerío Los Medranos, acá en Morazán. En esta oportunidad vamos a compartir unos terrenos que están a la venta y que la persona encargada me ha encomendado tomar un video reportaje para aquel que está interesado pueda observar estos terrenos. Ahorita estamos viendo lo que es la calle que conduce hacia el Cantón El Triunfo, pero acá en este lugar vamos a entrar para que ustedes puedan conocer los lotes y la casa que está a la venta. Esta es la calle de acceso que ya está pavimentada, como lo pueden observar. Estos son los lotes que hay en este caserío, pero que no son los que se van a vender. Los que se van a vender están más arriba y aparte de eso el interesado puede comprar las tres propiedades o también se están vendiendo por individual. Mayor información vamos a dar en la parte de abajo de este video para que lo puedan contactar al dueño o al cuidador de las propiedades. Así que pueden ver, acá vamos subiendo. Estos son lotes de los vecinos. Y ya dentro de un momento vamos a llegar a la primera propiedad. Las propiedades tienen plantadas árboles de mango. ¿Qué variedad de mango es? Mango de agua, mango de panavés, mango de oro. Son tres variedades. Mango ciruela, mango de oro y mango panavés. Entonces acá estamos por llegar a la primera propiedad. Pueden observar, aquí estamos ya. Esta son ya la plantación de mango. Que ya está próxima a su cosecha. Tiene plantada yuca. Como lo pueden ver. Antonio, ¿cuánto es el valor de esta propiedad? Cuarenta mil dólares. Cuarenta mil dólares. Sí. Ok. En esta oportunidad vamos a describir la primera propiedad. Sus medidas aproximadas son dieciséis metros de ancho por sesenta metros de largo. Vamos a caminar en el interior de este lote para que vean todos los tipos de árboles que se han plantado. Tenemos yuca. Tenemos mango. Mamoncillo. Quineo. Seguimos acá. Viendo todo lo que es la plantación. ¿Cuántos árboles hay de mango? Tanto. Más de trescientos tallos. ¿Solo en este terreno? No en este terreno. No en este terreno. Pueden ver acá está todavía el mango en flor. Estamos ya en la temporada del mango. También hay coco. Como lo pueden observar. Casi al cien por ciento este terreno está cultivado de árboles frutales. Hay limón. Lástima que se está secando por la lluvia, ¿verdad? Sí, lo calienta. Acá seguimos. Pueden observar. Debido a la sequía, están un poco marchitos los árboles de limón. Pero vamos a seguir. Pueden ver. Acá vamos viendo esta malla. Un cerco que se le ha puesto al vecino que delimita el terreno. Pueden ver. Esta es una quebrada de invierno, me imagino, ¿verdad? Sí, de invierno. Colinda con una quebrada de invierno. Como lo pueden ver. Se ha amurallado y reforzado para que no erosione el terreno, ¿verdad? Pueden ver. Ahí está. También para los intrusos se ha puesto este alambre de púas para que lo puedan ver. ¿Y este qué es? Este es monte. Ah, ok. Pueden ver. Este es el terreno un poco accidentado como está. Y así está como están los vecinos también con sus muros de contención. Acá pueden observar. Estoy en el costado casi norte del terreno. Vamos a dirigirnos hacia el sur para que ustedes puedan observar hasta donde está de plantado de árboles. ¿Qué edad tienen estos árboles de mango? Tienen entre 6 a 4 años. Todos los árboles de mango que ustedes ven están, su edad es de 4 a 6 años. Aquí hay arbolitos de limón. Ya que la sequía ha sido fuerte, los ha puesto bastantes marchitos. Aquí pueden ver. Vamos observando cómo está toda esta gran plantación de mango. ¿Primera cosecha o cuántas cosechas se van sacando ya? Ya, ya se van echando como 3 cosechas. 3 cosechas. O sea, hay... ¿De cuánto más o menos en costales es la producción de mango? Sí. Con el pie, ahorita no me ha costado mucho. Pero si ya sale a los árboles de los árboles. Ah, ok. Pueden ver. Esta es la otra parte del terreno. La descripción de los contactos lo vamos a poner o colocar, mejor dicho, debajo de este video. Si estás interesado, ya sabes, allí vamos a colocar los números de teléfono de contacto para que tú estés, la persona interesada esté en contacto con las personas que venden esta propiedad. Así que esta queda yendo acá a San Francisco Gotera, Morazán, El Salvador. Así que vamos a trasladarnos a las otras dos propiedades para que las puedan ver. Gracias. Gracias.